de la ciudad de Guadalajara. Actualización informativa, gracias por continuar en sintonía de TN23, todo noticia, nos vamos ahora a un municipio aledaño a la capital guatemalteca, de hecho se trata de uno de los lugares más peligrosos de nuestro país, emergencia atendida por los bomberos municipales departamentales, me refiero a lo que ha ocurrido hace apenas unos momentos en la colonia Enriqueta, es la zona 5 del municipio de Villanueva, un hombre ha sido atacado a balazos en la vía pública, de inmediato envían unidad de los bomberos municipales departamentales, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho, pese al esfuerzo de los socorristas, el hombre ha fallecido en ese lugar, ahí lo tiene usted, las primeras imágenes que nos llegan desde el municipio de Villanueva, el hombre, repito, ha fallecido, asesinado a balazos, es un sector altamente peligroso y la Policía Nacional Civil de inmediato ha desplegado un operativo en busca de los responsables de haber asesinado a este sujeto, basados en los primeros datos que ofrecieron los testigos de este crimen, se supone que el atentado fue perpetrado desde una motocicleta y después de ver el hombre inerte, huyeron del lugar los gatilleros, minutos después llegaron los bomberos, lamentablemente ya no había nada que hacer por esta persona, hay presencia a esta hora ya de la Policía Nacional Civil y se espera también que llegue el personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones respectivas.